Música Mi hijo falleció por causa de que no había oxígeno ni ambulancia y falleció en Coapiescla porque no me lo quisieron atender. ¿Qué fue lo que le pasó a su hijo? Tenía dificultad para respirar. Es la impotencia y la desesperación de una madre que vio morir a su hijo en las manos de los médicos del Centro de Salud de Coapiaxla, Tlaxcala. Leticia llevó de emergencia al pequeño Ángel porque no podía respirar, pero no contaba con que el Centro de Salud carecía de equipo y de personal capacitado para atender una situación como esta. Esta trágica historia quedó registrada en este video. Por favor, necesito el oxígeno ya. Necesito oxígeno. Esa mano no sirve porque no tiene nada y lo tratamos de abrirla a través de la señora y no se pudo abrir. La verdad, por más que yo te quiera ayudar, al revés se necesita llevar ya. Doctora, ¿lo llevamos en el coche así entonces? Sí, definitivamente aquí. Definitivamente, inmediatamente rápido al hospital. No tengo ni siquiera cómo intubarlo. En las imágenes también se muestra la indignación de quienes presenciaron los hechos. Hay que reportar esto. Estás viendo que estamos carecientes para pedir equipo, doctor. No hay equipo, no hay nada. Está muerto para usted. Fíjate, no hay nada. Ellos deben de tener todo aquí. Claro. ¿Por qué estaba cerrado, doctor? ¿Por qué estaba cerrado? La gente se viene y llega muriendo. Desgraciadamente, el pequeño de 11 meses murió camino al hospital de Guamantla, Tlaxcala. Según el acta de defunción, la causa de muerte fue apnea de lactantes, que es la interrupción y la falta de flujo de aire a través de la boca y la nariz. Fue gracias a este video que la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala conoció el caso y se puso al descubierto las condiciones en las que opera este centro de salud, que incluso carece de una cama hospitalaria. Es una cama de observación que, en términos generales, no requeriría mayor equipamiento. Tenemos que iniciar una investigación en el área de jurídicos, dada la situación que se ha creado alrededor de este evento. Centros de salud como el de Coapiastla, doctor, ¿para qué están habilitados? Primero, para consulta de primer nivel, consulta general, consulta externa y atención de urgencias de las más frecuentes. ¿En el caso de un paro respiratorio? También tú le das una reanimación cardiopulmonar de primer nivel, lo estabilizas. Desde el pasado lunes que ocurrió el incidente, el centro de salud está cerrado, mientras que en la comunidad hay indignación por lo sucedido. Tras la muerte del menor, el Ayuntamiento de Coapiastla ha justificado la acción del órgano de salud e indemnizó a los dolientes con 1.200 pesos. Eso no es nada más propio de nuestro municipio, de nuestro estado, sino es de todo nuestro país, que prácticamente la principal causa es la falta de medicamentos que no se cubren. La otra es, pues obviamente es el personal, que tampoco tiene suficiente personal médico la secretaría. Aquí nos asignan un médico por cada 3.000 habitantes. Aunque lo vean a uno enfermo, ya no dan más fichas. Hasta ahí llega. Entonces, no hay medicina. Ya ha habido otros accidentes, otros casos, en donde le llaman a la ambulancia de Grajales o la de Guamantla, que está, por muy rápido que se venga, está 20, 25 minutos de allá para acá. Por lo pronto, esta madre busca consuelo y resignación en una respuesta de parte de las autoridades estatales de Tlaxcala. Con información de Yair Licona. Con información de Yair Licona.